Dime esta barra, diga la pumbia para que siga pegando, para un steak, seguimos contigo esta barra. Esta barra, diga la pumba de oro, esta gran noche, empieza una gran noche de celebración. Saluditos por ustedes, que todavía no sea como hay en la pista. Muchas gracias. Sabe conozcan a la buena hipó такая, ¡ optimize la pumbia para que siga pegando! ¡Hey, hubo quiero! Come with носitos, 힘rentero y pulmonar, ir所以呢, ¡hehéh! ¡ scandalista de la paz, insulta nada aunque no siga pegando! ¡ corea corporal enorme o problema de acant PVPCH, se acercaba y no le pasa mucho earlier de asta ! Música 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 Tiene una carita, tiene una muñeca preciosa Pero con el rumor de tu rita, es una niosa Pero con el rumor de tu rita, es una niosa Por eso es que yo te canto, ni te beso la boquita Me gusta besarte toda, ni decirte moñequita Por eso es que yo te canto, ni te beso la boquita Me gusta besarte toda, ni decirte moñequita Quiero para ti, mi carita, de la fe Pero con el rumor de tu rita, es una niosa Pero con el rumor de tu rita, es una niosa Pero con el rumor de tu rita, es una niosa Por eso es que yo te canto, ni te beso la boquita Me gusta besarte toda, ni decirte moñequita Por eso es que yo te canto, ni te beso la boquita Me gusta besarte toda, ni decirte moñequita Por eso es que yo te canto, ni te beso la boquita Me gusta besarte toda, ni decirte moñequita Por eso es que yo te canto, ni te beso la boquita Me gusta besarte toda, ni decirte moñequita Me gusta besarte toda, ni decirte moñequita Y ahora para ti, carita de arte 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 ¡Gracias! 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 Podido como que ahora estoy sintiendo, podido despertar este contrato, sin dejar amanecer tu trabajo, a veces siempre se ve a su lado, podido, que he perdido. Quise tener tu dinero, porque el oro no me dio más que tristeza, que no ha salido el mismo, hasta que no hay bien y pobreza, si no quiero que me brinda la defensa, si te tengo que morir, como dice mi bolito. Se pone que donar a la princesa, a parte de tu pieza la cabeza, por todo lo que soy, que felicito, que bonito. Se pone que donar tanta belleza, que amor y palo, cual de la cabeza, yo sé que los demás vendrá su vida. Se pone que donar tanta belleza, que bonito. Y que bonito a la ciudad, sabón de mi vieja. Y me quise tener por lo que me quiero Porque el dolor yo no es que me sepa Hoy vivo tan feliz en mi problema De aquello que me vino y no me perda Que bonito, que bonito Te he morido Si eres pobre ya morarás la princesa Amarga de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me he vivido Te he morido En el lugar de tanta belleza Y amor y cuando paro en la mesa Yo sé que los demás me han morido Te he morido Te he morido Así que ahí se la podemos dedicar al amor de nuestra vida Muchísimas felicidades para los recién casados Que bonita canción para celebrar esta unión matrimonial Seguimos con más música en pisos y anchuras Cuidado de la siguiente manera La talla ya estábate cierta, pero te hagan más bien Cantando conmiguita para ti, mejor de la vez La talla ya estábate cierta, pero te hagan más bien Cantando conmiguita para ti, mejor de la vez Cuidado de la buena y bantelón Vamos al baño y caliente el sol Cuidado de la buena y bantelón Vamos al baño y caliente el sol Ciri corombo, ciri corombo, ciri corombo, paradigma de caer. Ciri corombo, ciri corombo, paradigma de caer. Ciri corombo, paradigma de caer. Ciri corombo, ciri corombo, paradigma de caer. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Seguimos con más de la buena música! ¡Ya tenemos por ahí, muchachos! ¡Oye! ¡Seguimos con más de la buena música! ¡Oye! ¡Oye! ¡Con la brujita, la brujita! ¡Oye! De las florecitas de la vieja bañada Dese que sale... que sale una brujita Alguien quisiera que me saliera bien Alguien quisiera que me saliera bien Para ver... para ver si va a sofrir Ese día hay una santa burla brujita Si llega la cariño en mi lado Te aseguro que nos gustaremos a bien Si son los callos, no te hemos pensado Ya te sigo, una huachaca 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 Con esa brujita, con esa brujita Con esa brujita Si se encuentra con los bolios ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Si llega la cariño en mi lado Te aseguro que nos gustaremos a bien Ya te sigo, una huachaca 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 Y te sigo, una huachaca ¡Buenos cabros! ¡Buenos cabros! ¡Buenos cabros! ¡Buenos cabros! ¡Buenos cabros! Seguimos, seguimos, seguimos Nos bailamos señores Estamos aquí, todo bien pasando, va bien Aunque sea que unos poquitos Pero están disfrutando a lo máximo Muchas gracias por acompañarnos Seguimos con otra buena Para bailar De esas sabras, sabras, abrazón Es una edición así Niña Gloria Si tú sabes en la piso Que yo te voy a tratar de esa manera Niña Gloria Si yo vivo, si es que me prometa Que eres usted, no quieras, que no, no quieras Pero ya será mi cena 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 Si me queda, ya hay un roste Porque será Que dice que te enojará Pero se le pasará Dice que lo quiere ver Porque le puede matar Y al que no quiera darme Yo siempre le voy a amar Niña Gloria Si tú sabes en la piso Si tú sabes en la piso Si es que yo te tengo No me tratarás de esa manera Niña Gloria Si yo vivo, si es que me merece Que eres tú, si es que no, no quieras Pero ya hay un roste Pero ya hay un roste De todas maneras Es una edición así Será mi cena, será mi cena Será mi cena, será mi cena Será mi cena, será mi cena